La próxima Feria de San Agustín Dos artistas pues yo creo que de los más importantes, de los más destacados en el panorama musical español El viernes 31 de agosto será Enrique Búmburi quien visite nuestro antiguo recinto ferial de la Estación de Madrid Búmburi es uno de los pocos artistas que pueden presumir de haber sobrevivido con gran éxito a la ruptura de un grupo especialmente famoso Como era héroes del silencio Él ya era la voz de ese grupo con tan solo 17 años Y cuando el grupo desapareció, la banda se disolvió en el año 96 Enrique Búmburi ya era toda una institución Y sin duda ha demostrado a lo largo de todo este tiempo su capacidad para reinventarse Radical Sonora en el año 97, pequeño en el 99 Pero Flamingos, ese disco en el año 2002, sería el que lo consagrará como artista en solitario La revista Rolling Stone incluyó este disco Además el de Senderos de Traición, el que grabara con Héroes del Silencio Entre los diez más influyentes de la música española Yo creo que eso es un dato muy importante a tener en cuenta Expectativa, se llama la gira con la que llega Linares Y expectativa y mucha y expectación en la que está despertando esta gira del maño Y el sábado, 1 de agosto, será Antonio Orozco También una persona absolutamente conocida y reconocida en el panorama musical español El señor ha estado nominado a los Grammy latinos Todo el mundo lo recuerda con esa canción Estoy hecha de pedacitos de ti Que tanto se ha versionado y que tan famoso lo ha hecho Conseguí un Onda, el mejor artista en directo Sus puestas en escena son Dina de Mención Y sus conciertos absolutamente atractivos Y será con el Tour Destino con el que llegue a Linares Con este último disco que le está reparando también Y cosechando tantos éxitos con los temas como Como mírate, como hoy será O como mi héroe Que tanto y tanto están sonando en todas las radios nacionales Y las de América y de América Latina En los últimos meses Así que son dos platos fuertes, como decía Hoy las entradas se ponen a la venta Y esa era la noticia destacada Es decir, que toda esa legión de seguidores que tienen Tanto uno como otro A partir de este momento podrán hacerse con ella Hay tres puntos físicos de venta Perdón, tres puntos telemáticos de venta En el Corte Inglés, en Tiquetea y en entradas.com Y luego puntos físicos aquí en Linares está punto dip Y en Úbeda, Metrópolis Úbeda y en Baeza, Pópulo Pópulo Servicios Turísticos Dos tipos de entradas, como ya viene siendo habitual La que algunos artistas denominan gol Y los que otros denominan Friend Stage Que son de 50 euros Y luego la entrada general de 30 Tanto en el caso de Enrique Bumburi Como en el caso de Antonio Orozco Los precios son los mismos Y son muy similares a los de los conciertos de los últimos años Y nada, es decir, que bueno Que esperamos que sean dos noches importantes Para la música, para la feria y para la ciudad Creemos que son muchos los seguidores y las seguidoras Que ya están llamando para interesarse por estos conciertos Al área de festejos Que estamos finalizando el mes de mayo Y esperemos que de aquí a agosto Sean muchas más las personas que se sumen Y muchas las que podamos disfrutar Con estos, como yo digo Estos dos espectáculos que yo creo Que merecen la pena Y tener a estos dos músicos de esta talla y de este nivel En la ciudad es una buena noticia